Final Fantasy 9 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 No eres precisamente, bueno, saltando En fin Y Kina, bueno, Kina lo suyo Kina lo suyo, bueno Vale Mira, ahí está, esa es la reina Bran, tío Hostia, como lo pensaba Y a su izquierda, y a su izquierda, y a su izquierda, y a su izquierda está Beatrix Ah, este es el tal novio, ¿no? Flatty, si no, Flatty, si no me equivoco, o como se quiera pronunciar Le vimos, si no me equivoco, en una secuencia, no duró, no duró, no duró, no duró ni 10 segundos lo que vimos al tipo este Pero sí, pero sí, pero sí, ahora mantienen una conversación entre los dos Venga, que si no me equivoco, no duró, no duró... Venga, que si esto no es a mar en tiempos revueltos, tío Venga Vale, a ver ¿Ya, Freija? ¿Ya se te ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan callada? Nada, nada, simplemente Estaba recordando el pasado, eso es todo No has logrado olvidarlo, ¿no es cierto? Cuidado, viene alguien Viene un tipo muy raro, ¿verdad? Un tipo travestido, ¿eso qué coño es? Hombre misterioso Pues sí, no se sabe de qué especie es, ¿no? Vaya tipo más raro, tío Vaya tipa Cuja Cuja, este es el primero Vamos, el primer encuentro, por decirlo así, que tenemos con él en este momento ¿Vale? Después de esto vais a ver que El tipo este va a cobrar bastante relación con el juego, ¿eh? Bueno, tipo o tipa, no se sabe qué es Yo creo que es un Es un hombre, ¿verdad? Evidentemente, porque cuja Pues sí Pero no sé, las pintas Da que pensar, ¿eh? ¿No sabes que los ratones se mudan en masa cuando hay un terremoto? Apuesto que se han mudado a una casita en la arena Han huido literalmente con el rabo entre las piernas O las patas El rey y su comitiva Mmm, una casita en la arena Por casualidad ¿Hablas de Cleira? Así es La cosa se pone difícil ¡Cleira! Hostia, Cleira Creo que era... ¿Os acordáis del gran remolino que vimos, chicos? En el mapamundi Al intentar Entrar aquí Que no se podía, básicamente Porque el remolino lo impedía, ¿no? Pero Ese remolino desaparece Y esa zona es Cleira Hostia, tío Vaya, van a mandar tropas allí ahora Hostia, tío Qué sinvergüenzas, tío Qué miserables Qué malas personas ¿Quién demontra será ese sujeto tan afectado? ¿Quién sabe? Nunca la había visto A propósito ¿Hablaban de Cleira? La comarca misteriosa Pues sí Efectivamente A ver, Epleija Tú que sabes tanto Háblame de Cleira Es gente de la misma sangre que nosotros Vale O sea Gente buena, ¿no? Con corazón En tiempos remotos Ambos pueblos se separaron Por una cuestión sin importancia Desde entonces Ellos viven protegidos Por una gran tormenta de arena Hostia Hostia, viene alguien más, tío Esto no puede ser Esto se nos va de las manos Eh ¿Haced algo? ¿Haced algo? Corriendo, corre Puf, llega el momento mágico, eh? Este momento para mí Mágico, chicos Mágico Es cojonudo No solamente por el encuentro Sino por la melodía Que suena de fondo, ¿no? No sé qué tiene No sé, no sé No me digáis qué tiene Llamadme raro si queréis Pero esta melodía para mí Es la mejor del juego, ¿no? No sé Me enamoró, tío La primera vez que la escuché No es que es acojonante Es que te hipnotiza, tío No sé qué tiene Pero bueno Mira Kina y Vivi han vuelto No sé cómo Se habrán buscado ahí Las mañas Para subir Los dos Pero bueno Vale Uf, madre mía No puedo con esto, eh Qué momento tan mágico, tío Bueno, a ver Pues lo dicho Vamos a intentar Para que veáis Que este combate Se puede pasar sin Atacar ni nada Vamos a intentar Lo primero con Jitán Robar Lo que tenga Y con el resto Nos defendemos Si los dejáis atrás Como he hecho antes Pues El daño que Recibiréis es menor, ¿vale? Venga, ya empieza fallando A ver Vamos, Jitán Lo que tardas, tío Vamos, lo que tardas Hay que quitarle las cosas Hostias Eso, eso Eso pinta mal Eso pinta muy mal ¿Será, puta, la que me ha quitado? Hostias Venga A ver Si le podemos quitar las cosas Antes de que Se termine el combate Otra vez Joder, la madre que me parió ¿Será, zorra? Vamos Jitán Venga Tú puedes Animar a Jitán, chicos A que le quite cosas Pero no penséis mal, ¿eh? No penséis que con quitarle cosas Mereciera a la ropa Que ojalá, ¿no? Hostia Beatriz Ven pechotes Hostia No estaría No estaría mal, ¿eh? Pero no Vamos a intentar hablar De quitarle cosas Objetos que tenga A ver Venga Venga, peto de cadena Venga, quítale más Más cosas Vamos, querido Jitán No me falles, tío Ah, mira Ya se ha terminado el combate Qué pronto ha durado, tío Vale Nos hace un golpe de devastador Que nunca mejor dicho De devastación Que nos deja No se ve Porque en esta versión No se ve Me estoy fijando Pero nos deja con un punto, ¿vale? En la versión original Creo que sí se veía En ese momento La barra de vida Que nos dejaba Todos ahí con un punto Medio muertos Pero bueno Aquí no se ve En un detalle Hay poco Sin importancia, ¿no? Pero bueno Vale Pues como os dije Es que es imposible Quitarle las cosas, ¿no? Lo que tenga Los objetos No sé si tenía Aparte de la cola de Phoenix El peto de cadena No sé si llevaba También Un arma para Steiner Sable de hielo O algo así Pero en fin Ya se cogerá O comprará En fin Ahora que A ver La que está cayendo, tío Está cayendo la del atún Aquí, ¿eh? Como llueve, tío ¿Qué? No. ¿Qué? No. ¿Qué? No, 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 no. ¡Anda! El querido travesti tiene un guardaespaldas, tío. Un dragón. Hostia, tío. Bueno, vale, pasamos ahora al control de Steiner. Un apunte rápido. Esto se supone que es un cambio de disco, ¿vale? En el juego original, chicos. No sé si lo comenté. Pero el juego... Vamos, la versión, mejor dicho, original, tenía cuatro discos, si no me equivoco. Y en este momento, pues, nos pedía el cambio de disco, ¿vale? Pero aquí, como ya se sabe, pues, el juego es completo, evidentemente. Todo de seguido. Y bueno, pues... A ver, nos cuentan estos guardias. Estamos en la puerta al sur. Aquí ya pasamos con Steiner y con Daga, ¿no? Nos hablan de aquel tío de la bolsa. Oye, ¿no crees que es un poco sospechoso? No, ¿por qué lo dices? Porque llevaba ahí una pata de cordero muerta, tío. En la bolsa, ¿no? ¿Os acordáis? Que luego era Daga, la princesa, pero... Un tío que le guste los encurtidos no puede ser mala persona. A mí también me chiflan, salvo esos apestosos que llevaba el tío aquel. ¡Cómo le envidio! Oye, aquí es fácil malinterpretarte, ¿sabes? Es cierto. Por eso, cuando quise darme cuenta de que me habían puesto aquí... Era guardia ya. Estaba de guardia, vigilando. Bueno, dale. A ver. Entonces ahora, pasamos al control de Steiner y Daga, chicos. Teníamos que ir a treno. Mira, aquí está. Según el conductor, ya estamos cerca de la estación de la cima, ¿verdad? ¿Daga? ¿Daga? ¿Hola? A ver, Steiner, ponte en pompa, a ver si así reacciona. Hazle un calvo, tío. A Daga, a ver si así... Se despierta, tío. Se ha dormido. ¿Os imagináis por un momento que lo haga el calvo? Se ponga aquí el culo en pompa a... A Daga. Joder, tío. Vale, a ver. Estación de la cima, estación de la cima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Hemos llegado. Hemos llegado al destino, ¿verdad? Sí. Y ya se ha despertado Daga. Gracias, muchas gracias. Buen viaje. Aún falta para que llegue el carro de hierro que va a Alexandria. ¿Y cuánto tardará? Si eres tan amable, ¿me lo puedes decir? Llegará al mismo tiempo que éste regrese a la estación de Borden. De modo que... Hay que esperar... ...el mismo tiempo que hemos tardado en llegar aquí. Vale. Y podemos esperar en la sala de espera. Eso haré, gracias. Venga. Steiner, ¿qué te pasa? Venga, Steiner. No me llames así. Te lo he dicho mil veces. Estamos en territorio alexandrino. Algo he llegado. Vale. Se sorprende, ¿no? A ver. Wow, qué paisaje, tío. Hostia puta. ¿Ya estamos de vuelta? Pero un momento. El castillo no se ve por ninguna parte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hostia puta, es que es verdad. Fijaros el paisaje, ¿eh? Este paisaje en verdad... ¡Uf! La puta, tío. Qué vistas, joder. Bueno, a ver. Bienvenida tal tal a la estación de la cima. ¿Sabes cómo funciona el carro de hierro? Pues... A ver. No, espera. Que te he mentido, coño. Que no sé cómo funciona. ¿No lo sabes? El carro de hierro Bergmea fue inaugurado hace ocho años. Como símbolo de la amistad entre Lidblum y Alexandria. Usa el motor a niebla inventado por Lidblum. Hay dos carros unidos. Cuando uno está en la cumbre, el otro está al pie de la montaña. En este modo se aprovecha al máximo la energía gravitatoria. Vaya. Qué inventos, tío. Qué inventos. A ver, esta tipa. Tan feliz y tan alegre. Está llena de hombres. Hostia, pues... Aquí igual Steiner saca a su lado más... Más celoso, ¿no? Por Daga. Bueno, quien dice hombres te dicen gendros, ¿no? Porque esto... Aquí Steiner no se va a sentir tampoco muy... Muy celoso con estos tipos de medio. Madre mía lo que hay aquí metido, tío. Mira este. Mira este con el gorro, tío. Mira, es que me mira hasta mal. Cocinero. ¿En qué puedo servirte? Tu negocio, ¿qué tal? De maravilla. ¿Y tu especialidad cuál es? Las rosquillas. Mira, tío. Con esas pintas. Ese gorro. Madre mía. Da miedo, en serio, ¿eh? Vámonos de aquí, que si no este nos cocina. Directamente. A ver. Un Moury. Hola. Nazna, mira. Toma, tengo una carta para aquí. A ver. Venga, ponte las gafas. A ver. Cuando ve a la pobre Mari sufrir tanto por su amor no correspondido, lo paso muy mal. Cupo. ¿Has estado enamorada alguna vez, Nazna? Yo no. Si sufro tanto solo con ver a la pobre Mari, ¿cuánto sufriré el día que me enamore? Cupo. Pues eso solamente lo puedes saber tú, querida. O querido. O lo que coño seas. A ver. Mira, nos pide algo. ¿Qué me pides? Una carta. Otra más. Arrigumo. Bueno, aceptamos. Venga. Ya tenemos ahí más cartas. Voy a tener que cobrar, tío, ¿eh? Por este servicio de la Mourred. Joder, tío. Si por cada carta me dieran guiles, estaría forrado. A ver. ¿Qué tenemos? Una tienda de armas. Wow. Vale, pues a gastar aquí unos cuantos guiles, chicos. Venga. Pala de aire, vara de mitrilo. Esto lo tenemos ya, pero no está equipado con nadie. Vale. Pues venga. Comprar solamente lo que veáis posible, ¿vale? No os hinchéis a comprar cosas. No seáis aboliciosos. Que luego el dinero se va a gastar y evidentemente, pues... No mola, ¿verdad? Porque más adelante se pueden obtener cosas más guays que esto que estamos comprando. Y... Bueno, pues no... No me lo haría, pues, quedarnos sin dinero, ¿no? Cuchillas. Esas cosillas, perdón. Esas cosillas chulas y molonas que todos sabemos. A ver. Poco más. Echa un vergo. Venga. A ver. Steiner, ¿qué miras, tío? A la pared, ¿qué pasa? Ah, que está... Está planeando. Con el mapa. ¿Qué le pasa al mapa, tío? A ver. Uxer se encuentra en la estación de la cima. ¿Qué le pasa al mapa, Steiner? ¿Por qué miras tanto, tío? Bueno. Vamos a dejar a Steiner ahí que haga sus planes. Y sus cosas. A ver. A ver. Quienes se dirijan a la expandiría, por favor. Esperen un momento. ¿Qué? ¿Qué ha sido ese ruido? Acaba de salir el carro. Con destino a Lidlund. He perdido el carro, ¿eh? Hostia. Esa voz. Es... A ver. Ah, mira. Aquí hay un cofre esperando. Espera. A ver. ¿Cuál es, Fénix? Esa voz... Es de Marcus, ¿no? Mira, tío. Míralo. Marcus y Zina. Con su martillo. Inconfundibles, ¿eh? Madre mía. Sobre todo Zina. Con esa cara aplastada que me lleva. Joder. Bueno. Eh, Marcus. Hola. Estoy aquí, al otro lado. Date la vuelta. Soy Daga. Estoy en pechotes. Mira. Mira, tío. Ni puto caso. ¿Qué pasa? A ver. Ya está Steiner liándola, tío. ¿Qué pasa, Steiner? ¿Por qué te...? A ver. Mira, tío. Ya está ahí... Refunfuñando. Joder, Steiner, tío. Me ha puesto que trama es secuestrar a la princesa de nuevo. ¿Eh? Steiner, pero... ¿Quién es este tío que parece un juguete de hojalata? No lo recuerdas, tío. Es el comandante del batallón Pluto. Qué bueno. El juguete de hojalata. Hostia, tío. Aquel soldado. Sí, me acuerdo. Gentuza. Imbécil. Steiner, venga, tío. Relaja un poco. A ver. Tú eres Tina, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí? Vaya sorpresa encontrarnos en este sitio, ¿verdad? Eso quiero preguntártelo yo. Nosotros salimos del bosque maldito y... Y Blank quedó ahí... Como ya sabéis. Quedó petrificado. Steiner, basta ya, tío. Es un poco pesado, ¿eh? ¿Acaso no puedo hablar con unos amigos que hace mucho que no veo? Venga, Steiner. Adalbert Steiner. Compórtate, tío. Venga. Eso es. Vale. A ver. El cocinero se debe estar cachondeando de nosotros, ¿no? Se debe estar descojolando la risa, tío. Debe estar riéndose, vamos. Cosa fina. Vale. A ver, sale algo. Sale el tren ya, ¿no? Para el siguiente destino. De modo que Marcus también va a tren, ¿no? Igual que nosotros, hostia. Steiner, nosotros también vamos, ¿no? Steiner, ¿qué pasa? Venga, anímate, tío. Joder. Este Steiner siempre me ha caído, tío. Va a haber que... Hacer algo con él. A ver. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Guardamos? Sí, vamos a guardar. Venga. A ver. Vamos, Moguri. Saca el libro ahí. Venga, abre el libro que voy a guardar. Voy a escribir. Vamos a guardar. Vamos a ver. Aquí, en medio. Venga. Vale. Venga, ya puedes cerrar el libro. Una pregunta. ¿Dónde te lo guardas el libro, tío? ¿Dónde se lo guardará el libro, tío? Que saca. En el ojete, ¿no? Porque yo creo que... En otro sitio... No sé. Pero, en fin. A ver. Vamos a equipar cosas nuevas, ¿no? Que hemos comprado. Tenemos aquí, mira. Dos habilidades. Bueno, tres. Contando con Lázaro y Mutis. Y Libra. Vale. No sé cuál equipar, sinceramente, ¿no? Vamos a equipar esta mejor que tiene Lázaro. Sí. Nos da más ataque. A ver qué más tenemos aquí para aprender. Nada. Vamos a equipar esto que sube espíritu. Vale. Esto nos da antiveneno. Esto, diploma médico que está en proceso de aprender. Y antipiedra. Vale. Ah, mira. Aquí tenemos Libra. Vale, vale. Perfecto. Mira. Pues aumentemos las tres de golpe. Lázaro, Mutis y Libra. Muy bien, chicos. Para Steiner. A ver qué tenemos. Mata bestias. Mata bestias. No sé si ponerla, tío. Es que lo suyo sería equipar el arma que tenía Beatrix. Pero claro. Quitarle ese arma. Creo que sí era de Steiner, ¿eh? El sable de hielo o algo así. Bueno. ¿Qué tenemos? Barbuta. Ojo a vizor. No. No, porque tiene nivel arriba. Nada. Esa habilidad vamos a dejar que se aprenda primero. Y aquí, ¿qué tenemos? Mata zombies. Y esto nos da combi hombres y mata bichos. Vale. Aquí tenemos protección. Y ya está. Para de contar. Bueno. Pues venga. Activar habilidades. Tenemos aquí con Daga. Según veo, todavía las invocaciones. Que teníamos anteriormente. Pero, como ya os dije. Hay que subir un porrón de niveles a Daga. Para que pueda invocar al menos a... A uno de estos, ¿vale? A uno de estos tipos. Uno de estos bichos tan monos. Una invocación. Pero bueno. Vale. Habilidades. Vamos a activar todas las que tenemos puestas. Venga, antiveneno. Y con Steiner vamos a quitarle esto. Nivel arriba. Vamos a meterle... Eh... Comehombres. Y mata bichos. Y... Una más. ¿Esto qué es? Evita ser atacado por la espalda. No. Esta mejor. Vale. Muy bien. Pues a seguir, chicos. Vamos allá. Eh, falto yo. Esperadme. Buen viaje. Gracias. Ah, vale. Así. Ahora entreno. Y digamos un plan para salvar a... A Blank, ¿no? Del bosque. La aguja de platino o algo así me parece que es. Eso también está bastante bien, ¿eh? Está bastante entretenido ese momento. Pero bueno, aún... Si no me equivoco, aún queda para llegar a eso. Pero en fin. Venga. Estamos listos. Todo el mundo está listo. Blank. Blank, ¿qué coño digo? O sea, aquí no está. ¿Marcus? Está inner daga. Se me va la olla, chicos. Perdonad. Blank no está. No sé por qué coño lo... Lo nombro. Madre mía. Dime, Marcus. ¿Qué vas a hacer en treno? Pues salvar al compadre. ¿El compadre? Sí. El compadre es Blank, daga. ¿Recuerdas que quedó hecho piedra? Pues... Hemos juntado información para... Sí, mira. Efectivamente, como decía antes. La aguja de platino. En la que sirve para... Quitar la petrificación a Blank. Vale. Bueno, Zina va a lo suyo. Zina se desvía ahora. Ya veo. Ahora me toca a mí. A ver. Dime. ¿Qué ha pasado con Gitán? Vaya, vas directo al grano, eh. Hostia, este tío es listo. Nos hemos separado en Lidbloom y... Y bueno, es que Gitán y los demás me tratan como una niña. Y no lo soy. Una niña, perdón. Y no lo soy. Vale, vale. Entonces, yo tampoco sé nada. Venga. A ver. La dependienta. Está aquí. Feliz de la vida, tío. Esta tía es... Vamos. Es pura felicidad, eh. Desprende. Felicidad pura y dura, tío. Mira qué cara. Mira los pómulos, tío. Hostia puta. Vale. ¿Y ahora qué? A ver. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Oye, Marcus. Es que... ¿Me dejáis ayudaros? ¿Ayudarnos a qué? Especifica lo de Blank. Quiero ayudaros a conseguir la aguja de platino. No hace falta. Con nosotros basta, daga, querida. Gracias, pero... Sí, pero cuanto más seamos, mejor, ¿no? Más diversión. Hostia. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Una avería. ¡Auxilio! Bueno. Un fantasma. Un fantasma con sombrero. Ha saltado sobre las vías. What the fuck. ¿Qué cojones? A ver. ¿Qué pasa, eh? Eso mismo me pregunto yo, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué? Hostia, tío. Mira quién es. ¡Joder! Este está en las últimas y lo decimos ya hace mucho tiempo, tío. El bal negro. El bal negro, mejor dicho. Pero... A ver qué número es. El tres. El tercero. Sí, está ya... Está pocho ya. Está en las últimas, tío. No sabe ni hablar. ¿Qué? Se acerca. ¡Cuidado! Echa pa' atrás. Echa pa' atrás. Chiquillo. Espera, Steiner. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué me persigues? Dime. Daga, ¿cómo hablas con él? ¿No ves que está... Hecho una mierda, tío. No te escucha. Míralo, está en su mundo. Vive en su mundo. Es inútil. Venga, a por él. Ni peros ni hostias. ¡A por él! ¡Vamos! Vamos, que nos pega con el bastón, coño. Nos pega con el bastón. Venga, vamos a ir. Vamos a darle caña, chicos. Está ahora Marcus en el equipo, si no me equivoco. Y nos va a ayudar a quitarle cosas. A robar. Vamos a ver qué tiene. Mira, tío. Es que le dan... Le dan espasmos, tío. A ver. ¿Qué tienes? Nada. Bueno. Eso está cojonudo. Vamos. Blank. O Marcus. ¡Qué manía con Blank, tío! Perdonad. Joder. Venga. Sombrero. Su sombrero. Vale. A ver. Laga. Kurai, vamos. Bastón del rayo. Para Bibi. Para nuestro querido mago negro. Joder. Qué diferencia, ¿eh? Con una curandera en el equipo, tío. Hostia puta. A la base de pociones, curarnos es una puta mierda. Sinceramente. Encima, también tenemos Lázaro. Con lo cual, ahora... Vamos a aguantar más los combates. Vamos. A ver, vamos a empezar a quitarle vida. Venga. Vamos ahí. Con daga. A ver, no sé si... Será una inútil atacando. A ver, a ver. Sí. Efectivamente. Más inútil que... Yo qué sé. Hostia puta. ¡Ala! Blanc, aguanta. Toma. Un besito de la princesa. A ver si esto te ayuda. Venga, arriba. Vale. Venga, venga. Cura, vamos. No sé cuánta vida tenía, ¿eh? Pero... Tenía poca. Joder, otro comoditán, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Los habéis puesto de acuerdo los dos para no quitarle cosas? ¿A este ahora? Joder, antes había a Trix. Ahora este, tío. Hostia, trance. Bueno, ya verás. Llega la caballería. Llega Steiner en trance, tío. Hostia, verás tú con... A ver. No sé si tiene habilidades nuevas. Steiner en trance. Creo que no. Aumentaba, como veis, un porrón el ataque físico. Pero un porrón, ¿eh? Es la... Yo creo que sí. La única sección de... De todos los trances. Del cambio de habilidades. Es Steiner, precisamente. Que solamente le da más fuerza. En los golpes. Es una pasada, ¿no? Este... He estado en... Steiner. Joder, tío. A ver. ¿Para qué tanta violencia, tanto odio? Dicen que Murmencia ha sido atacada por más negros. Lo sé. El pueblo de Murmencia... En las garras del monstruo como aquel... Pues... Está jodida. Vale, ¿quién está detrás de todo esto? ¿De verdad no lo sabes? ¿Qué diablos quieres decir? Porque si no lo sabes, Steiner... Basta, Steiner. Por favor. Yo lo sé. Lo sé muy bien. Alessandria está cerca. Iré al castillo y... Veré a mi madre. Y... Veré lo que puedo hacer. ¿Me escuchará? Estoy seguro de que lo hará. Bueno, hay mucha confianza en ti, madre. Vamos a ver cómo sale. Fijaos la cara de Marcus, tío. Madre mía. ¿Pero qué es eso, tío? ¿Qué es esa cara, tío? Madre mía, Marcus, tío. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho la cara, tío? Por Dios. ¿Qué te han hecho la cara, tío? ¿Qué te han hecho la cara, tío? Pero es que... Madre mía, qué cara, tío. No puedo dejar de mirarla, chicos. Madre mía. A propósito. Tu cara es un poco... Un poco fea, ¿no? ¿Qué? Bah, vaga. No mientas. No querías decir eso. Puta. ¿De qué hablas? Os ayudaré a encontrar la aguja de platino. Para salvar a Blanc. A tu compadre. ¿Qué te ha hecho la cara, tío? Venga. ¿Cómo será, treno? ¿Será bonita? Pues... Más bonita que Marcus, seguro. Que la cara de Marcus, seguro. Bueno. A ver. Tras este momento de risa... Con la cara de Marcus... Es que madre mía. Es que sí. Es que... Realmente no recuerdo cómo era la versión original. Pero ya sé saber que el juego en sí... De Play 1, pues... Los gráficos eran... Desastrosos, ¿no? Cuadros por todas partes. Pero es que aquí... No hay cuadros que valgan. Y la cara de Marcus no es que esté muy bien definida. Realmente, la verdad. No sé cómo lo veis o cómo pensáis. Pero es que vamos. Es que da miedo, tío. Este es pariente de... De Tony Son, seguro. Porque madre mía qué cara, tío. A ver. Vale. Bueno, tu negocio está un poco mal, ¿eh? No es por nada. Pero bueno. Ahí lo dejo. ¿Esto qué es? Un mapa. Ahora estamos en otro lugar. Estación de la que sandría, vale. Perfecto. Vamos a ver. Mira, podemos... Mirar. No sé si ahora es la primera vez que podemos mirar el equipo de Blanc... De... Joder, con Blanc. ¡Marcus! Perdón, voy a tener que mirármelo, tío, ¿eh? Blanc, Blanc, Blanc. ¡Marcus! Perdón, a ver. Vale. No tiene gran cosa, ¿verdad? No, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarle cosas. Vamos a dejarle desnudo. Venga, sin nada. Vale. Bueno. Sigamos. A ver si llegamos al... Al mapamundi para ir a treno. Guardamos. Y ya lo que venga después... A ver, aquí dos caminos. Hostia puta, ¿cuál cogemos? Esto es un huerto, ¿no? Un huerto, tío. Un cartel. A ver. No hay espada en el mundo capaz de quebrar la amistad que une a nuestros pueblos. Gran duque Cid. Gran duque, perdón, de Lidlund. Lidlund Cid. El carro de hierro Bergmea ha sido fabricado en forma de conjunta por Lidlund y Alexandria. Conmemoración de los 20 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Muy chula, ¿no? Esa información. Ahí se va a quedar. A ver. Me suena que... Por aquí no es. Sí, bueno, es por aquí para seguir, pero... ¿Esto qué es? ¿Guiles? 1.600. Vale. Sí, creo que... Si seguimos para allá, al fondo, a la derecha... Salimos al mapa mundi. Vamos a ir por aquí. A ver qué hay. A ver qué encontramos. Ah, no, mierda. Encontramos una mierda. Esto está cerrado, tío. Está chapado. Esto está chapado. Oye. ¿Cómo puedo salir? Por aquí se llega a la aldea Dali. En la aldea Dali. Hostia. O sea que estamos entonces en el... En el continente... Exterior. Continente... No, estamos en el continente de la niebla. Sí, el continente... El continente exterior es otro, chicos. Ese es el de la niebla. Pero estamos en la otra parte. Bueno. A ver. Eh, tú, para pasar hay que bajar el puente. No me digas. Pues venga, bájalo. Supongo que tienes el salvoconducto. Pues sí. Abre la puerta. ¿Quieres? Eso es. Gracias. Venga, buen viaje. Sí, lo que tú quieras. Ala. Gracias, eh. Gracias, gracias. Gracias. Bueno. Vale. Estamos ya por fin aquí. Mapamundi. A ver. Sí, efectivamente. Mirad. Estamos en la otra parte del continente de la niebla. Perfecto. Bueno, eh... Vamos a dejarlo, chicos. Vamos a guardar la entrada de treno, que es... Es este... Esta zona, como veis. Un combate por medio. Joder. Hostia. Hostia, la musiquita... Indica que el combate... Es amistoso, ¿no? A ver. Sí, míralo. ¿Esto qué es? Tenemos aquí un monstruo bondadoso. El siguiente. ¿Cuál es? Fantasma. No. No, no. Vamos a escapar, chicos. A ver si podemos. Espera. Vale, ahora. Sí, porque quiero dejar esto para, digamos, un capítulo especial, ¿no? Para ese estilo. Donde en ese capítulo, pues, buscaremos a todos. A todos menos uno, ¿no? Que ya le buscamos, si no me equivoco. Que es el primero que nos apareció nada más salir de la caverna del hielo. A ese sí le dimos el objeto que pedía. Y ya no sale más veces, pero... En fin. Todos los demás, como es este que nos ha salido, pues... Escaparemos. Y hasta que no podamos encontrar a todos... Pues no... Le daremos los objetos que piden, chicos, ¿vale? Para que en el mismo capítulo, pues, queden todos hechos. Y sepáis dónde está cada uno y demás, ¿vale? Así que, bueno, sin más. Hemos llegado a treno ya. Vamos a dejar esto para el capítulo siguiente. Capítulo 19. Y nada, chicos. Un placer, como siempre, subir este gran clásico. Espero que os haya gustado el capítulo. Comentadlo, a ver qué os ha parecido. Y nada, nos veremos en el siguiente episodio. Un saludo para todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!